Bueno, y de acuerdo al último reporte de la Fundación Ciencia y Vida, en conjunto con las Universidades San Sebastián del Desarrollo y Viva al Paraíso, existe una aceleración de los contagios de COVID-19 en las comunas desconfinadas de la región metropolitana. El informe que utiliza el parámetro de R efectivo para dar cuenta de la velocidad de la pandemia advierte aumentos en las comunas de Ñuñoa y La Reina, acá en la región metropolitana, en un nuevo crecimiento de la pendiente, digo, de contagios. Estamos con el doctor en biotecnología, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, el profesor Tomás Pérez Acle. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar del programa. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Qué bueno verte de nuevo, porque tocó estar contigo ayer en una charla y ahí fue cuando le comenté a mis compañeros respecto de estos índices y la manera en la que tú le informas también, que es tan distinto a lo que uno encuentra en la comunicación diaria que entrega la autoridad. Entonces, te quisiera pedir si pudieras partir por darnos un resumen de lo que está pasando en las comunas pos-iniciado la transición. Claro, mira, a ver, yo creo que hay que primero entender que el país no es solo la región metropolitana, ¿no? Y todos entendemos de alguna manera eso, y hay que mirar el país en términos generales, y yo les invito a que hagamos una especie de recorrido del país. Si nosotros miramos el país como un todo, lo que vamos a ver son básicamente tres tendencias marcadas. Vamos a ver comunas, co-regiones, perdón, que siguen creciendo en lo que llamamos una expansión de la epidemia, es decir, todos los días esperamos tener una cantidad de personas infectadas con la epidemia mayor que el día anterior. Vamos a encontrar, y esas son la mayoría de las comunas, esas son de las regiones, perdón, son trece regiones de las dieciséis regiones del país que siguen con una epidemia en expansión. Vamos a tener una región que vamos a llamar en estabilización de la epidemia, que es la región de Maule, que no es una buena situación, por lo demás, porque la situación en la cual la epidemia se estabiliza no lleva necesariamente a una situación de lo que los epidemiólogos denominan endemia alta, es decir, una situación en la cual el virus se queda establecido en la población, situación de la cual la única forma de salir es mediante una vacuna, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver infectados constantemente. Y hay una otra, otro par de regiones que están en una situación de re-expansión. ¿Qué significa la re-expansión? Significa que estas regiones pasaron por un proceso de contracción, tuvieron una menor cantidad de infectados durante un tiempo, y ahora lamentablemente están volviendo a crecer desde un nivel de infección más bajo, pero vuelven a crecer. Y esas son las regiones de los ríos y las regiones de Aysén. Eso te diría yo que en términos generales es lo que ocurre en el país. Ahora, en la región metropolitana, lamentablemente, desde hace ya, te diría, una semana atrás, vemos un aumento constante, sistemático, del número de personas infectadas en las distintas comunas, en prácticamente la mayoría de las comunas de Santiago. ¿Y por qué ese aumento de infectados no lo notan tanto las autoridades? Porque las autoridades hablan de porcentajes. Es decir, frente a las últimas tres o cuatro semanas, efectivamente hoy día tenemos un número menor de personas infectadas. Hace un mes atrás, ¿cierto?, estábamos en, digamos, en la mitad de una situación muy crítica, veníamos saliendo de la situación crítica el máximo de infectados que tuvimos en junio. Por lo tanto, si nos comparamos con un mes atrás, tenemos hoy día menos infectados que hace un mes atrás. Pero eso no significa que la velocidad a la cual se han ido disminuyendo el número de infectados se ha mantenido. Ocurre lo que llamamos un cambio de pendiente. Es decir, si veníamos bajando más o menos a una cierta velocidad, se produce una pequeña inflexión. Ahora empezamos a subir nuevamente. ¿Qué quiere decir? Si en una comuna en un día teníamos cien infectados, al día siguiente podíamos tener ochenta, setenta, treinta, veinte, muy bueno, una muy buena disminución, pero resulta que al día siguiente tuvimos treinta y uno, después treinta y tres, después treinta y cuatro. Comparado con la reducción total, es cierto que es menor, pero no deja de ser menos cierto que en ese minuto ahora volvemos a crecer. Y ese es el único indicador que es capaz de medir eso, es lo que llamamos LR efectivo. Este indicador que nos indica, que nos permite medir qué tanto de los infectados que tenemos en un día dependen de contagios efectivos producidos por los infectados que teníamos en el día anterior. Y por lo tanto, es el indicador que nos permite decir si la epidemia se estabiliza, se acelera o si decrece. El alcalde de Ñuño Andrés Sari dijo que él estima que el aumento en esta comuna, en la región metropolitana, como para ponerle ejemplo, se debe a que se han hecho más testeos, más testeos públicos en lugares donde antes no se hacían. Entonces, dice que ha aumentado al doble el tema del testeo. ¿Puede ser también algo, tiene que ver algo con este aumento, por ejemplo, de personas con COVID? Por cierto, seguro, seguro que si están haciendo más testeos vamos a encontrar más personas infectadas. Eso es algo que ocurre y que es esperable que ocurra, ¿no? Sin embargo, el hecho de que hagamos más testeos y encontremos más personas infectadas, no quita necesariamente de que tengamos más personas infectadas en la comuna. Porque a medida que vamos descubriendo más personas infectadas, estas personas, mientras no las descubrimos, tuvieron contacto con terceras personas, seguramente muchos de ellos son asintomáticos. Hay que recordar que en esta enfermedad hasta el 85% de las personas tienen síntomas menores y hasta un 65% de las personas pueden ser completamente asintomáticas. Personas que viven su vida normalmente. Por lo tanto, las personas que vamos descubriendo a medida que vamos haciendo más test son personas que durante su vida normal van interactuando con otras personas y potencialmente les puedan transmitir el virus. O sea, sí, la respuesta es, entonces tenemos todos estos infectados, digamos, en números individuales, pero además el porcentaje, lo que tú señalas, el R, que me gustaría que nos explicaras ese concepto. El R positivo es un porcentaje también y el porcentaje como tal es proporcional a la cantidad de personas y a la cantidad de test que se estén sometiendo. O sea, cuando te dicen salimos a testear más y encontramos más, la idea sería algún día salir a testear más y que el porcentaje de contagiados que aparezcan fuera menos, pero no es así. En este momento están siendo más igual. ¿Pero qué es el R positivo? Claro, el R efectivo. El R efectivo, perdón. De manera muy simple, lo que nos permite a nosotros medir este indicador es un cálculo matemático, que nosotros lo hacemos con las mismas cifras que libera el Ministerio de Salud a partir del reporte de epidemiología. Y la forma más intuitiva, aunque no necesariamente la más correcta, formalmente hablando, de entenderlo, es qué tan probable es que el número de infectados que tenemos en un día, el número de nuevos infectados que tenemos en un día, dependan y provengan de la transmisión efectiva del contagio de las personas infectadas que teníamos en el día anterior. Por lo tanto, si es uno, si ese valor es uno, entonces decimos, ah, mira, en realidad las personas infectadas nuevas que tenemos hoy día dependen de los contagios anteriores, por lo tanto, tenemos trazabilidad completa. ¿Por qué? Vamos a mirar las personas que teníamos infectadas el día anterior, vemos sus contagios, sus contactos, perdón, y ahí somos capaces de detectar y deberíamos encontrar a todas las personas que tenemos infectadas en el nuevo día. Pero cuando ese valor es mayor que uno, lo que ocurre es que, además de las personas que teníamos infectadas en el día anterior, tienen que haber otros eventos de contagio que no son trazables, que producen nuevos infectados. Y este valor mayor a uno significa que la epidemia está en crecimiento, porque no tienes control de todas las personas que están infectadas y no les puedes hacer trazabilidad. Por lo tanto, cuando el R efectivo es un valor mayor a uno, vemos que la epidemia empieza a expandirse, y dicho de otra manera, esperaríamos que todos los días tengamos un número mayor de nuevos infectados que en el día anterior, aunque sean valores muy pequeños, dos, cuatro, seis, valores como eso, que contra los números hace un mes atrás, nuevamente no tienen sentido. Y para completitud, cuando el valor es menor a uno, entonces la epidemia empieza a contraerse. Tomás, mira, estábamos leyendo en titulares, por ejemplo, que España cerró bares y discotecas porque llegaron a los 3.000 casos en un día, y en Chile estamos en 2.099 casos, y estamos en todo lo contrario, abriendo los comercios, con filas de personas comprando ropa, qué sé yo. Y un país más chico, con menos población. Bueno, claramente. Menos población. Claramente. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando acá, o cómo lo podrías analizar tú la decisión finalmente de la autoridad sanitaria de permitir esta apertura de locales y desconfinamiento? Mira, lo primero que creo que es importante entender es la necesidad de que tratemos de volver a una vía lo más normal posible. Es imposible volver a una vía normal en situación de pandemia, ¿no? También se entiende la necesidad de las autoridades por tratar de reflotar la economía, porque el nivel de pobreza con el cual vamos a salir después de esta pandemia va a ser, por cierto, mucho más severo que el que nos llevó a la crisis social de octubre del año pasado, que se puso en pausa, digámoslo correctamente, producto de la pandemia. Y que una efervescencia social producto de un aumento en la pobreza puede ser una situación muy grave, a la cual potencialmente nos vamos a haber enfrentado en el momento de que por fin salgamos de la pandemia. Entonces estas son necesariamente visiones que yo entiendo que las autoridades tienen y que a la larga los llevan a tratar de impulsar la reactivación del país, impulsar la reactivación de la economía, para tratar de luchar con esta pobreza enorme que hemos venido acumulando en estos meses de cuarentena a medias. Porque eso es el problema, ¿no? Son cuarentenas a la chilena que podríamos conversar sobre ese tema, ¿no? Ahora, dicho desde otro punto de vista, y que también tiene que ver con lo que tú dices, mencionas, todos los días estamos viendo entre mil y dos mil nuevos infectados activos, y hemos normalizado, es así, lamentablemente. Vemos del orden de cien personas fallecidas todos los días, y hemos normalizado nuevamente esa cifra. Hoy día son cuarenta y siete. Pero entonces, deja de ser personas, dejan de ser números. O sea, solo se convierte en números. Y por eso es importante la analogía. Vamos a llegar a mañana, cuando aparezca el informe de epidemiología, probablemente calculamos nosotros del orden de, imagínate lo que te voy a decir, del orden de quince mil personas fallecidas totales entre personas que tienen PCR positivo y personas que son sospechosas. Del orden de quince mil, puede ser un poco menos, ¿no? Y eso es muchísima gente. Esos son, para los que vivimos en la región metropolitana, son dos gimnasios caupolicanos, dos estadios caupolicanos llenos, dos veces llenos, porque caen siete mil personas, y desaparecieron esas personas. Es mucho más que un Movistar Arena, donde caen doce mil personas llenos de personas, y desaparecieron las personas. Ese es el nivel de mortalidad que ha producido este virus en nuestro país. Y es lamentable que estemos pensando solamente en los números, porque detrás de esos números existen familias, existen personas, sueños que no se pudieron cumplir, y lamentablemente, todavía estamos por lejos de salir de la situación pandémica. Lo más probable es que estos números que nos indican que hoy día la región metropolitana está volviendo a crecer, va a seguir creciendo, va a depender muchísimo de las medidas que hoy tomen las autoridades, de que seamos capaces, como decíamos en marzo, entrar en una cuarentena severa, como lo hizo Nueva Zelanda, como lo hizo... Bueno, ni siquiera hablemos de Nueva Zelanda que es un país desarrollado, hablemos de Uruguay. Uruguay es un país pequeño, tres millones de habitantes, no tenemos un PIB más grande que el nuestro, estamos en un mismo nivel, y Uruguay hoy día tiene un par de miles de infectados, y tiene algunas decenas de personas fallecidas. Y lo hicieron increíblemente bien. ¿Cómo lo hicieron? Cuarentena total, severa, y salir a testear de manera masiva a la población. Eso es lo que diríamos haber hecho en marzo, y que lamentablemente no lo hicimos con estas cuarentenas a medias que tienen el 70 al 80% de las personas moviéndose por todos lados. Sí, porque además llama la atención lo que tú dices, que una de las nociones o pensamientos que pudiera estar influyendo las autoridades es el tipo de crisis social que podrías tener cuando se sale de la pandemia con mucha pobreza. Pero el tipo de crisis también se ve agudizado por las familias que además son también de clase media, a las más vulnerables, las que se han visto más impactadas por la pandemia en el fallecimiento de sus seres queridos. O sea, el nivel de mortalidad aumenta drásticamente y exponencialmente en las comunas mientras más vulnerabilidad hay. O sea, va de la mano también. Y Tomás, a mí me llama la atención algo, porque tú partiste esta conversación diciendo por qué las autoridades no tienen estas cifras, pero tú formas parte de la mesa COVID todavía, ¿o no? Yo soy parte de la mesa de datos. De la mesa de datos. Que forma el Ministerio de Ciencias y que esta mesa es una submesa de datos, está al alero de la mesa COVID, la mesa social COVID-19, y nuestros reportes nosotros se los hacemos llegar a las autoridades del Ministerio de Ciencias y nosotros entendemos, porque así nos lo ha dicho el ministro Kuhn varias veces, que él los entrega a las autoridades competentes. O sea, acceso a la información la tendrían. La tendrían. Ahora, el punto, como nos ha dicho el ministro, frente a nuestra frustración evidente como científico, nos dice, oye, hay que entender que las decisiones al final son políticas. Ya, pero lo importante es que el ministerio tiene esas cifras, que no se puede decir... No te puedo asegurar, yo no te digo, mire, yo sé... Claro, yo no te digo fehacientemente que lo tiene el ministro París, las cifras en su mesa, ¿no? No, pero el ministro París lo que le dijo en un video, en una conversación que se filtró, fue grabada, y se filtró y dice, a mí me cuesta pedir información acá. Es como... Hizo esa analogía de estar como volando con una hélice, ¿no? No me acuerdo si esa fue la analogía que hizo, pero que él pedía información y no se le entregaban. Pero al menos los y las investigadoras que han sido solicitadas porque hay alto nivel de profesionales en Chile dedicados a esto. Tú eres un ejemplo de eso. Le entrega la información al Ejecutivo, que es el Ministerio de Ciencia, en este caso el Puente. La información la tienen. Si eso llega al ministro París, o si... Es otra cosa. O sea, puede ser que el ministro París no tenga idea. ¿No has tenido reunión? ¿Tú, por ejemplo, esta vez, ¿sabes que has tenido reunión con él? No, a mí me encantaría tener una reunión con el ministro. Probablemente con muchas personas que estamos tratando de apoyar. El único fin que nosotros buscamos es apoyar. Es apoyar, apoyar. Nos da lo mismo el color político, nos da lo mismo la definición. Lo que nos interesa es apoyar para que las decisiones se tomen de la mejor manera posible porque, y digámoslo correctamente, aquí los errores cuestan vida. Eso es lo terrible de esta situación. No te puedo asegurar que el ministro haya visto nuestros reportes. Ojalá le hayan llegado. Ojalá le lleguen. Yo los posteo por Twitter, los mando por WhatsApp a Medio Mundo, se los entrego al ministro Kub todas las veces que los generamos, pero no me consta que efectivamente el ministro Pari los vea. Si los vio, o si le interesa verlos, sería ideal que nos contactara, nos podamos juntar a discutir con todas las ganas de poder apoyar, porque al final se trata de que somos un puro país y necesitamos apoyarnos entre todos. Nosotros tenemos un deber como científicos de apoyar a la toma de decisión. Tomás, para ir concluyendo, bueno, si siguen subiendo estos números, me imagino que se tendrá que reconfinar a la gente, meterlas de nuevo a la casa. Es algo... Es algo que se puede hacer. Y quiero sumar a la pregunta de Marcelo, si siguiera este índice, porque en vez de tomar las medidas duras, se están relajando las medidas. ¿Cuándo veríamos una situación tan compleja como la que vimos en junio? Mira, eso es súper difícil de determinar hoy día. Primero, porque hay toda una discusión en la comunidad académica sobre lo que llamamos la inmunidad emanada y cuál es el porcentaje de la población que tiene que realmente infectarse para alcanzar la inmunidad emanada. Si fuéramos simplistas, diríamos que tiene que infectarse el 60% de la población chilena para alcanzar a la inmunidad emanada, que nosotros sabemos que hoy día los anticuerpos duran algunos poquitos meses, pero también sabemos que la inmunidad celular, esta inmunidad de memoria que adquiere el cuerpo, dura muchísimo más. Hay una discusión frente a eso. Porque podría ser que con el alto nivel de infección que tenemos hoy día en Chile, y fíjate lo que estoy diciendo, porque por un millón de habitantes somos de los países más infectados del mundo, por esa razón, entre otras cosas, la vacuna china se quiere probar en Chile, porque tenemos un altísimo nivel de infección, ¿no? Eso es así. Entonces, es súper difícil proyectar el escenario. Lo que sí es posible proyectar es que de aquí a dos semanas más, si no cerramos el país de aquí a dos semanas más, nuevamente, particularmente la región bruglutana, vamos a ver niveles de infección como los que nos vimos enfrentados a fines de mayo. Porque hay niveles altísimos de infección. ¿Qué tanto de eso va a significar mortalidad? Bueno, tenemos un sistema sanitario hipertrofiado, muy grande, con una gran capacidad de atender pacientes, pero no puede ser que la solución a la crisis sanitaria de la epidemia sea hospitalocéntrica. Tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que ir por el corte del contagio y la única forma de cortar el contagio es, por un lado, aislar a las personas, testearlas, tratarlas apropiadamente y en esta condición en la cual estamos pasando a una situación de desconfinamiento, lamentablemente vamos a tener que volver al confinamiento, pero ojalá sea un confinamiento efectivo, no como el confinamiento que hemos tenido en estos meses. Es mucho mejor pasar menos tiempo, más encerrado, que como lo hemos hecho aquí. Sí, po. No mucho tiempo, largas cuarentenas, seis, cinco, seis meses, de una cuarentena media es que no funcione. Eso no sirve de nada. ¿Y qué te sale en el ejemplo de Argentina, po? Sí, po. O sea, te dicen, bueno, pero en Argentina cerraron y llevan mucho tiempo también. ¿Cuál es la respuesta? Pero es que no hicieron nada, pero en Argentina cerraron y no salieron a hacer test. Claro. Claro, ese es el punto. Tiene que ser los dos elementos de la combinación. Cerrar para construir una red que te permita trazar. Si nosotros otros cuatro meses hubiéramos desde un principio haberlo aprovechado para construir la red que nos estuviera hoy trazando, no tendríamos, claro, este nivel de seguida. Claro, así lo hizo Uruguay. Uruguay lo hizo así con todas las limitaciones de un país sudamericano, un país pequeñito y sin grandes recursos lo hizo así. Y hoy día está entre los pocos países libres del virus en el mundo. Un último tema que me parece relevante. Nueva Zelanda está desesperado porque tienen del orden de 19 casos. Cerraron Oakland con cuatro casos. Eso nos tiene que decir mucho. Y cuando cierran Oakland, lo dicen, lo cierran a los países desarrollados. No se mueve nadie de su casa y salen a desear masivamente. Esa es la única forma. Tomás, solamente te lo preguntaba sobre cuándo se... Si no se hace nada, cuándo veríamos esas cifras porque tenemos un plebiscito a portas. Sí. Y además, y eso también tiene mucha relevancia respecto de las medidas que se puedan tomar. Entonces, estamos hablando en octubre. Si no se tomaran medidas, ¿veríamos una situación como la de mayo ¿en qué fecha? Como la de mayo, yo te diría en dos semanas más. Dos o tres semanas más. Como la de junio, de aquí del orden de un mes. O sea, está a la vuelta de la esquina esta ola. Está a la vuelta de la esquina, sí. Y ni siquiera es una ola. Yo creo que sigue el contagio. Ni siquiera... Claro, eso es muy importante lo que tú dices. No, no, no. Esto ni siquiera es un rebrote. Técnicamente, en idioma inglés diríamos rebound, rebote. No haríamos rebrote, diríamos rebote. ¿Por qué? Porque la ola no se ha acabado. Estamos todavía surfeando la primera ola. Vino este primer peak. Y ahora está viniendo un segundo peak, pero estamos dentro de la misma ola. Porque no hubo un rebrote. No fuimos capaces de eliminar el virus de la población. Abrimos el país demasiado pronto cuando los indicadores no lo ameritaban. Incluso los mismos indicadores de la OMS no se cumplían ninguno. Qué tremendo, Tomás. Bueno, Tomás Pérez Acle, doctor en biotecnología, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Tomás. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y sigámonos cuidando. Por supuesto, muchas gracias. Ya pues, una nueve de la tarde. Estás en Estación Central de Radio SACHE, noventa y cuatro. Noventa y cuatro.